durante semanas fanáticos de gran debate en la plataforma de lucha online nos escriben envían mensajes al inbox privado han llamado hasta amigos cuando van a hablar de estos players cuando van a hablar de estas leyendas cuando van a hablar de estos equipos que cautivaron fueron tan influyentes en las carreras en la vida de nosotros que mike que pueden esperar este vienes lo que pueden esperar es que vamos a hablar de tres parejas que marcaron una era que jamás se ha duplicado pero se ha imitado nunca ha duplicado vean quiénes son y 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 Gracias por ver el video.